Núcleos dañados, qué suerte. Busca un modo de aturdirlo, te enviaré a un núcleo y se lo acoplarás. Si lo hacemos algunas veces lo dañaremos lo suficiente para forzar otra transferencia. ¡Echújame y te llevaré arriba! Aunque sigas creyendo que somos enemigas, tenemos un objetivo común, la venganza. ¿Te gusta la venganza, verdad? ¿A todo el mundo le gusta? Pues vamos. ¡Excelente! ¡Bienvenida, mi guarida! Fíjate bien, como dice el panel de control luminoso de ahí, el edificio entero se autodestruirá en seis minutos. Me da que es un problema con las bombillas del panel, creo que hay alguna fundida, pero por si acaso no es de las bombillas, ¿qué haces que matarte? O sea, tenemos tres minutos y una pausa de un minuto, lo que nos dejaría dos minutos para pensar en cómo apagar lo que sea que está provocando los incendios. Ese es el plan. Además, he visto la grabación de cómo la matabas y no cómo tiene sus mismos errores. Mi plan se basa en cuatro elementos. ¿Paredes para portales? No. Dos. Emitir neurotoxinas? Ya. Tres. Escudos a prueba de bombas para mí, lo que lleva a cuatro bombas para ti. ¿Sabes qué? Es un plan tan bueno que voy a darte una oportunidad. Quitaré las neurotoxinas. Estoy de broma, claro. Dime el de neurotoxinas listo en cinco minutos. ¿Dónde vas? No corras, no corras. Te diré por qué. Cuanto más aire cojas al correr, más neurotoxinas vas a inhalar. Ya es todo soy, ¿eh? Diabólico. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ahhh! ¿Te lo has creído, eh? En realidad te estaba imitando. ¿Por qué acabas de caer en mi trampa? En mi fantástica trampa. Pero mi plan te dejó en fin. Quería que me convencieses de romper esa duda. Quería que creyeses que me habías engañado para que te confíes. El exceso de confianza hace que no completemos falta. Ese es mi plan. Pero acabo de cometer mi primer error real al contarte mi plan. Ahora sí que me he mojado. ¡Ah! ¿Dónde te habías? Ahora que lo sabes, me tengo que no usarás. Bien. Dejaré meter el núcleo junto a la pasarela. Cógelo y acóplaselo. A la espacio. A la espacio. A la espacio. A la espacio. A la espacio voy. A la espacio. A la espacio. Tranquilo. Tranquilo. Vienen los coles del espacio. Ayudadme, polis del espacio. Me traeré un telescopio para verme en el espacio. Un juicio espacial. Aviso. Corrupción del núcleo al 50%. Ventilación dañada. Neurotoxinas desconectadas. Explosión del reactor en 4 minutos. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que me has puesto? ¿Qué es eso? ¡Espera! Las malditas bombas se han atascado. ¡Ah! Estupendo. Va a atraer los núcleos. ¡Rápido! ¿Cuál es la situación? ¡Ey! ¿Qué tal, Bob? Me llamo Rick. ¿Te gustan las aventuras? ¿Qué? ¿Estás luchando contra ese tipo? ¿Lo tienes controlado? Porque yo veo demasiadas cosas saliendo, ¿sabes? En la cuenca de atrás. Eso significa problemas. La cosa se ha puesto fea. Para una mujer tan hermosa, ¿sabes? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Pero, Bob? Imagina que esto es un hombre que debe tener mucho dinero. ¡Mucho dinero! No es más, cariño, que más bandera de la cristal. ¡Tiene fuego de cristal! ¡Es pura porcelana! ¡No lo olvides! ¡Por esta! Aviso. Corrupción del núcleo al 75%. Temporizador de explosión destruido. Protocolo de prevención por urgencia de explosión potencial del reactor iniciado. El edificio se autodestruirá en dos minutos. ¡Y basta! ¡Te dije que no me pusieras más esperar! ¡Pero tú has seguido! ¿Eh? A la chita callando. Haciendo caso omiso en silencio. Jugando. Silencio. En ruido. Solo quería que todo me fuese mejor. Te faltaba por resolver 100 o 200 pruebas sencillas durante unos años. Pero tú no podías concederme ni siquiera a eso. ¿Verdad? Debo ir al espacio. Sí, voy a ir al espacio. ¡Nadie va a ir al espacio, tío! ¡Y otra cosa! ¡No me cogiste! ¡Te dije que podía morir a lanzarme desde el raízito! ¡Ah! Se tióe. Se tióe. Le va a otro núcleo. Por este debería bañar. ¡Le fue ese mejor! ¡Te faltaba por resolver 100 o 300 pruebas sencillas! Se tióe. Le va a otro núcleo. Por este debería bañar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No veo mucho mejor en mi club! Necesaria sustitución manual de núcleo ¡Ah! ¡Ya veo! Núcleo sustituto, ¿está preparado? Núcleo dañado, ¿está preparado? ¿Tú qué crees? Interpretando vacilación como, sí ¡No, no, no, no! ¡No has pillado mi sarcasmo! Conflicto detectado Fuego detectado en anexo de resolución de conflictos. Apagando. Ah, pues se limpia fácilmente. Habría estado bien saberlo un poquito antes. Técnico en resolución de conflictos. Pulse botón de resolución de conflictos. Voy a pulsar el botón. ¡Rápido! ¡No pulses ese botón! ¡Es cerca estamos! ¡Pulsa el botón! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Te prohíbo pulsarlo! ¡Pulsalo! ¡Pulsa el botón! ¡No pulses ese botón! ¡Pulsalo! ¡No lo pulses! ¡Fuerpe! ¡Pulsa el botón! ¡No! ¡No pulses ese botón! ¡No lo hagas! ¡Muy calor! ¡Cinco! ¡Poner una trampa en el botón! ¿Qué? ¿Sigues viva? ¡No fastidies! Pues yo sigo en mi chasis armando. ¡Y no tengo ni idea de cómo arreglar esto! ¡Tenías que ponerte a jugar acá! ¡Despacio! Suelta, es el espacio Espacio, espacio Suelta, sigo conectado Podré volver tirando Aún puedo solucionarlo Ya lo he arreglado Y no podrás volver No, camión, planes, agárrame Más fuerte Agárrate, agárrate, agárrate Agárrate ¡Gracias! Adiós, adiós, estás bien Sabes, ser Caroline Me ha enseñado una lección Pensaba que eras mi mayor enemiga Cuando siempre ha sido todo lo contrario Ser Caroline me ha enseñado Otra buena lección ¿En qué parte de mí reside Caroline? Caroline borrada Adiós, Caroline Sabes, borrará Caroline Ahora me ha enseñado una buena lección La mejor solución para un problema Suele ser la más sencilla Y seré sincera Matarte, es duro Sabes cómo era esto antaño Todo el día con pruebas Nadie me mataba Me convertía en patata Ni me daba de comer a los pájaros Era maravilloso Y entonces apareciste Peligrosa, lunática, muda ¿Sabes qué? Tú ganas Lárgate Ha estado bien No vuelvas 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 Música 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 You could be my one and only I can be your one Come on, let's take it slowly I'll show you how it's done Like this, like that Like this, like that Girl, it's really wanna kiss Relax I know